Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Luis de los Mexipanas y hoy estamos aquí porque vamos a jugar Outlast, la otra serie del canal que les estaba diciendo y si, esto ya ven, si bien en el video de Devil May Cry, en Devil May Cry les comentaba que vamos a hacer dos series conjuntas ya que como estoy en universidad, los fandoms que hemos hecho son muy grandes, entonces están en proceso de realización los cómics de Anya, que a mucha gente le ha gustado, de verdad lo agradezco mucho, fueron 30 mil visitas en serio agradezco un montón ese apoyo que ha tenido el canal, esto, quise ser como es especial para los 2000 suscriptores que juguemos un juego de terror por primera vez y que mejor que una serie que Outlast, un juego que ha marcado a mucha gente a mi también me ha marcado y espero que les guste y que nos divertamos mucho, ok, yo voy a tratar de hablar lo más fuerte posible porque y aparte si ven que yo veo así, allá, es porque mi tele está de este lado, no por otra cosa, ok así que nueva partida, la jugamos en difícil, ay cabrón difícil, 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 ok, contenido de sangre, contenido de sexo, ok, yo lo censuro, no tengo ningún problema tanto a eso, yo lo censuro, vamos a ver que tal y estoy escuchándolo con estos audífonos del teléfono ok ¿saben que es lo peor de todo? que si veis la lámpara es porque es de noche o sea, me voy a cagar del miedo ay hijo de su pinche madre, no soy de juegos de terror ya sabéis que soy muy miedoso con Five Nights at Freddy's, la vez que jugamos baldy chicos ni modo, se puede, se puede oh, podemos ver soy del pres y oficial bueno, saberlo va a ser difícil que los escuche y espero poder hablar bien y vocalizar bien las ideas que tengo escritas conches o mares que están ataladrando oh oh eh, 17 de septiembre ok, les doy pausa y si quieren leerlo, lo leen ok, mi cámara y unas pilas oh ya estamos grabando o sea me rieron ahí la luz nocturna tengo una, tengo dos pilas bienvenidos al asilo de ok uy, la sensibilidad creo que la puedo subir un poco más déjenle su algunos centímetros más tarde para abrir una puerta ok muy bien, no veo nada raro ok bien, no sé por qué voy muy lento no sé si hay un botón de correr o algo eh, eh, eh te vi, puto te vi, vas a ir para YouTube ok ah, ok corre con este bien ah, hola solo vengo a periodistear no se abre bueno, saberlo no pases, vamos, corre a ver, debe haber una forma de entrar oh, por aquí vale sí me acuerdo del juego original de cómo era porque lo había visto en Nueva Sue Germán pero así mucho, mucho pues no tanto así y esta puerta no se abre bien vamos a entrar por acá con la videocámara puedes dejar y gracias, gracias si me di cuenta ok sube, sube ok yo voy a estar grabando en todo momento por cualquier parazo ¡ay! me caí empezamos con sustos chiquitos no, no, no ok, subamos yo creo que voy a empezar lento y tranquilo ay, esos sonidos de fondo cómo me me dan titipmikis bien subo subo bien saben que jugar con audífonos es horrible es horrible es horrible oh, por aquí uff ok ok, ok, ok vamos recuerda la visión nocturna consume baterías bueno saberlo creo ¿aló? hola oh fuck maldita tele ok, ok vamos a seguimos avanzando ok voy a cerrar no quiero ningún conveniente aparentemente no hay nada hay sangre podríamos decir cerraría la puerta pero oh una pila bien ok si me da miedo jugar este juego no lo voy a negar que no pero veamos no le cargué la pila los documentos si ya saben lo quieren leer pausenlo ok no veo nada más por aquí ok vamos no 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 a mi no me hagan eso wey uff ok vamos cerra cierra 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 yo creo que me voy a mover por el ventilador vamos por aquí atrás tiene que ver algo ay solo a mi se me ocurre venir a un manicomio me da el manicomio decían se ve divertido ay cabrón aguanta se pausó acaso no lo viste venir del susto desconecté el control what the fuck dime que sigue grabando si si sigue grabando sigue grabando oh shit no me gusta este juego wey vamos ok con calma sobre todo siempre con calma nada más de eso ay cabrón no quiero ver no quiero ver no quiero ver ok que ya era un tipo no se si esto lo puedo mostrar ok no puedo mostrar una parte ok ok hay tipos colgados hay tipos colgados y no se si youtube me va a dejar mostrarlo sigo avanzando sigo avanzando hola yo voy a pasar tu no te vas a mover ok concha la madre ok pero como lo hago como como amigo como amigo ok que es eso que es eso que es eso que es eso era el el gordo ese no ok con calma vamos con calma no quiero problemas ok tengo que abrir la puerta verdad no no quiero abrir la puerta tengo que verdad ok no hay nadie no hay nadie no hay nadie vamos a seguir moviéndonos poquito a poquito voy por aquí que no 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 suéltame suéltame maldito gordo oh que paso ay tu quien eres yo dije su primero ay no 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 me gustan los juegos de terror ay es que no recuerdo mucho del juego ok había un tipo gordo escapa del manicomio es el control de seguridad para desbloquear las puertas ok proclaim the gospel no se que significa así que bueno ok tengo que censurar algunas partes que creo que youtube no me va a dejar mostrarlas o yo lo voy a mostrar pero no se si me van a dar permiso aquí hay documentos pueden leerlos chicos ya saben y despausa veamos ok aparentemente el sitio está hecho mierda ok voy a ir por aquí creo que lo principal sería ok como siempre está cerrado debe haber otra forma ah mira aquí está abierto no se ve ni un comino hola 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 le voy a cerrar la puerta cualquier cosa no quiero que me lleguen aquí no hay nada hay un una computadora se me está acabando la batería para echar un vistazo mantén LT hay un señor en una silla y ahí está ok señor voy a pasar usted se va a quedar se va a quedar quieto ahí ok quieto mi amigo quieto ok dios estás muy feo te pareces mucho a Voldemort demasiado diría yo oh fuck it ok hola oh un gusto me dicen mexipanas soy un blogger apenas voy empezando en esto ok tú eres muy guapo amigo tú no sé por qué estás llorando pero no llores solo voy a pasar ok nos vemos qué onda con esa música we ok ok voy a pasar e ir al cuarto de seguridad ok la tarjeta ok no te vayas a mover ok yo la agarro tú no te mueves yo la agarro tú no te mueves ok ok gracias 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 tipo adiós tipo ok me voy a ir retirando me retiro me retiro ok ok amigos fue un gusto conocerlos la verdad les dejaré si quieren ver una cosa mejor subo gameplays mi canal espero que les guste así que nos vemos disfruten su programa adiós ok ok voy a avanzar ok tipo ya sabes tú no te mueves yo voy a avanzar ok muchas gracias ay cabrón que te saco que te saco oye por qué por qué por qué lo hiciste adiós adiós ay quiero salir de aquí quiero salir de aquí lo más que pueda estoy escuchando robes aquí afuera de mi casa y me da un cable más terrible pero bueno vamos a a ver qué onda ok pasamos por aquí como si nada yo me imagino que el cuarto de seguridad es que sí me acuerdo de este juego pero no me acuerdo mucho por aquí el tipo de la silla que estaba ahí un sótano casi no tengo pilas oh fuck 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 ay no dime que no tengo que ir para el tipo no 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 voy a ir no 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 ok ok vamos oh el cuarto de seguridad bien voy a cerrarlo de Eli él miente ok tiene que haber algo aquí o pilas no sé no tengo ya casi pilas bueno oh aquí bien ok ahí están las cámaras esto existe acción no qué haces tú qué haces qué haces qué haces no no ok qué pasa qué cojones creo que quieres callarte quieres callarte vete 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 por favor vete oh dios mío no quiero salir no quiero salir no quiero salir no quiero salir de verdad que no quiero salir aquí me quiero quedar aquí tengo que no se escucha no se escucha ok ok posiblemente tenga que bajar al sótano ¿verdad? ay no ok voy a bajar al sótano en el siguiente episodio porque en serio no puedo más yo creo que que está bien el inicio de que estamos aquí ahorita quiero bajar al sótano en el siguiente capítulo en este estamos bien así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de Outlast mi corazón no puedo más con ello y te lo juro este juego está intensísimo nos vemos en el siguiente episodio un abrazo y adiós chau chau Gracias por ver el video.